Y nuevamente para ti, tu amigo Santiago Carrera Así marcialito tirado, que de carrera nos vamos a girar Escuchando el silencio, mi canción estará Yo te apuesto plaquita, conocerme quedrás En la fiesta del pueblo, yo te voy a encontrar En la fiesta del pueblo, tu me vas a encontrar Cantando mis canciones, pa' que puedas bailar Cantando mis canciones, pa' que puedas bailar Para que lo bailes, vea mil ríos y máximo avance Toda la vida, vamos, vamos, vamos Yo no tengo riqueza, pobrecito yo soy Yo no tengo riqueza, pobrecito yo soy Pero a toda mi gente, alegría les doy Pero a toda mi gente, alegría les doy Yo quería darte una sorpresa, pero no puedo más esperar Hoy te veo solita en la fiesta, yo contigo quisiera bailar Yo quería darte una sorpresa, pero no puedo más esperar Yo te veo solita en la fiesta, yo contigo quisiera bailar Yo quería darte una sorpresa, pero no puedo más esperar Hoy te veo solita en la fiesta, yo contigo quisiera bailar Yo quería darte una sorpresa, pero no puedo más esperar Hoy te veo solita en la fiesta, yo contigo quisiera bailar Yo arriba Cajamarca y sus trece provincias Yo arriba Celentín, Machota, Jotá, 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 Bajero, Bajamarca Y nos vamos a Chiclayo, a gozar con Santiago Carrera